¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí con Valeria y es que como sabéis pronto es el cumpleaños de mi Baby Alive Cayetana y vamos a preparar a Valeria y la vamos a vestir para el cumpleaños de su hermana que le vamos a poner este vestido que tengo aquí y a Bianca le vamos a poner este vestido primero vamos a cambiar a Valeria porque ya la tengo aquí desnudita y le vamos a poner este vestido como podéis ver Valeria ya está cambiada, mirad que guapa está, espero que os guste y le voy a poner estos zapatos, que Valeria ya está lista y le he tenido que cambiar las sandalias porque las otras les daban pequeñas porque le ha crecido mucho el pie y entonces le voy a poner estas le pondré estas dos y Valeria ya estaría lista ahora vamos a cambiar a Bianca le vamos a quitar el lacito y le vamos a quitar su ropita y ahora vamos a vestir a Bianca vamos a poner este vestidito que es tipo marinero con anclas bueno pues eso que la fiesta será sorpresa cuando llegues a encontrar la fiesta va a haber de todo regalitos, tartas bueno no quiero decir nada ya lo veréis cuando suba el vídeo estáis todas las invitadas a la fiesta de y le voy a poner los mismos zapatos pero sin calcetines y sin medias como sandalias estos zapatitos rojos le voy a poner y luego en el pelo le voy a poner este lazo tan bonito para ella y se le vamos a colocar aquí tengo mis dos bebés que ya están preparados para el cumpleaños de su hermanita Bianca y Valeria las dos están súper guapas ya las veréis mejor cuando estén en la fiesta del cumple y nada pues decirle que estáis todos invitados si queréis compartir este vídeo para que no os perdáis cuando sea el cumple celebraremos el cumple de Bianca celebraremos también porque es el especial 500 suscriptores y también celebraremos mi cumple porque el jueves 21 de mayo es mi cumple también así que lo celebraremos toda la vez un beso muy fuerte nos vemos en el próximo vídeo que será muy especial adiós